Shakira besa los pies de su padre y le ayuda con su terapia. La cantante Shakira mostró cómo está comprometida en cuerpo y alma a que mejore la salud de su señor padre, quien fue recientemente hospitalizado por un derrame cerebral. Este año ha sido uno de los mayores retos para la cantante, ya que además de su separación del futbolista Gerald Piqué, que se convirtió en su mayor tormenta mediática, también ha tenido que enfrentar a la justicia española por un caso de supuesta evasión de impuestos. Y por si esto fuera poco, la salud de su papá, William Mebarak, tuvo ya dos muy sonados y preocupantes episodios en los últimos meses de su salud, el más reciente, un derrame cerebral. La noche de este lunes, Shakira compartió con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram el gran empeño que pone para contribuir con el apoyo, presencia, amor y la mejor energía para conseguir la pronta recuperación de su señor padre. La cantante publicó un video en el que se dejó ver emocionada por los avances que muestra su papá, quien después de recibir ayuda de su hija con terapia de movimientos en las piernas, muestra que tiene control de ellas mismas, lo que hace que la cantante se emocione y celebre este avance mostrado por William Mebarak. Y la vida es algo que sucede entre visitas al hospital y disfraces de Halloween, escribió la cantante para resumir a la perfección todo lo que vivió este lunes 31 de octubre. Y es que en el video compartido por Shakira en sus redes sociales, quedó registrado que es tanta su emoción que siente al ver la respuesta de su padre ante sus ánimos y estimulación, que la cantante besó varias ocasiones los pies de su señor padre. ¿Ustedes qué opinan de este gran gesto de amor que tuvo la cantante Shakira con su señor padre? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. Gracias.